Bienvenidos, yo no tenía nada que hacer y entonces decidí salir de Argentina y me vine a la plata a las salas Planeta Rock que ustedes saben que son sponsors de Musiquiatra bueno, acá miren que lindo patiecito pero bueno, lo más interesante, vamos a ir a la parte del privado de Planeta Rock miren, que corte tremendo acá tiene la gente de Planeta Rock, ¿cómo les va? hola a todos miren que postre oh, terrible bueno, estamos acá reunidos con la gente y quería que nos cuenten este es el famoso dinosaurio viviente sacaste la luz de mi cara tremendo yo lo que quisiera usar de este video chicos, mientras ustedes se comen el postrecito yo quisiera que me cuentes anécdotas de una sana de ensayo por ejemplo debe haber alguna anécdota hay muchas anécdotas bueno, recién estábamos contando un par este bueno, la típica es no me anda el amplificador no me anda el amplificador pero ¿cómo no te anda el amplificador? no, está roto, está roto, está roto bueno, no lo vas a ver qué pasa este este y no anda efectivamente pero porque el volumen de la guitarra estaba bajo claro o el cable roto este o si no, acopla, acopla, me acopla este, el equipo me acopla un chancho que lo están matando ¿como? ¿el equipo no? claro, el equipo no coca es la guitarra que tiene los micrófonos microfónicos claro ese tipo de cosas o si no, vos entras y hay dos Marsha y un Harky esto es todo real esto es todo real si, es todo real perdón, el equipo de bajo ¿cuál es? y el de guitarra ¿entendés? o directamente ni te preguntan abrí la sala y está enchufada la guitarra en el equipo de bajo y el bajo en el equipo de guitarra después hay gente esto, me van a ver por suerte lo van a ver en su lugar esto es tremendo, vos pensás que vos estabas dando un servicio a musiciatra.com a los usuarios que te están viendo si, nosotros amablemente le explicamos a la gente cuando alguien no entiende o no sabe le explicamos como son las cosas después tenemos grandes artistas del dibujo del dibujo del ecualizador gráfico tenemos fotos hace unos dibujos y unas fotos pero uno no puede entender para mi el tipo o sea, vio un ecualizador gráfico que se movían y dijo bueno, a ver que hago con esto entonces por ejemplo, una banda abajo la otra arriba, del todo totalmente abajo, totalmente arriba totalmente abajo, totalmente arriba hace un dibujito cosas muy raras hay fotos después y vos tenes alguna anécdota? millones, generalmente pasa con los cantantes y todos los que se alargan a hacer coros los chabones, bueno, o los cantantes con el micrófono en la mano me acopla todo y el chabón con el micrófono caído adelante del retorno o los que quieren hacer coros generalmente los bajistas que se clavan con todo el volumen arriba de la caja chupando y generando un acopla terrible me acopla, me acopla y... y tiene el monitor apuntando y tiene el monitor apuntando cosas igual todo esta roto, todo nos anda, todo nos sirve y hay problemas hay mucha gente que no tiene conocimiento de como funcionan las cosas y cuando se encuentra con problemas hace agua nosotros siempre estamos atentos a que si hay algún drama no, porque partamos de la base, nadie nace sabiendo obviamente vos podes venir a la sala y no saber las cosas pero una cosa es no saber y preguntar y otra cosa es no saber y pretender que si sabes exactamente ese es el problema directamente ataca, generalmente el problema es ese la gente sale pensando que el problema esta en la sala y el problema esta en ellos en sus cables, en sus pedales aclaremos que todo esto es a cierta gente está lleno de gente que sabe como son las cosas con la cual no hay ningún drama entran a ensayar sin ningún problema y salen y esta todo bien pero bueno hay personajes como en todos lados y bueno héroes de la guitarra y por ejemplo si yo vos sabes reconocer antes de que una banda empiece a tocar una nota si la banda va a tocar es serio o no no te hemos esperado hay gente que sube y antes de decir hola ya abre la heladera para sacar una cerveza asi que imaginate esa gente ya te das cuenta que vino a tomar cerveza no ensayar por ejemplo primero saludo a la birra después a nosotros si, mas o menos como tomas vos el tema por ejemplo vos yo les cuento a los que están viendo este video que Dino acá Fer, yo te digo dinosaurio porque sos el nombre de usuario que tenes sos usuario fundador del sitio o sea éramos chicos hace 8 años a lo que voy vos sos un tipo que aparte de tener la sala sos músico, tenes tu grupo es un excelentísimo violero Fer escuchenlo por ahí cuáles son los digamos los tips que vos le darías a una banda que va a ensayar para aprovechar al máximo el ensayo o que no hacer a nivel sonoro o a nivel todo a todo nivel a nivel sonoro un error muy común de muchas bandas es tratar de tocar al máximo volumen posible y terminan ahogándose ellos mismos no escuchando perdiendo los detalles entonces el rock necesita de volumen pero a veces también hay que saber bajar a ciertos niveles para poder escucharse ellos mismos no porque nos molesta a nosotros porque afuera no sale nada sino para que ellos puedan entender ciertas cosas una vez que está todo arreglado dale con todo porque ahí suenan mejor los equipos mejor el bombo todo pero bueno eso sería una cosa y otra recomendación que yo haría es tratar de no perder el tiempo si vos sacas un turno de dos horas tratar de aprovecharlas para ensayar para concentrarte hay muchas bandas que bueno eligen venir dos horas y de las dos horas estar una hora afuera charlando, tomando cerveza bueno cada uno elige lo que quiera hacer algunos lo hacen por diversión, hobby y está perfecto pero el que quiere avanzar tiene que venir concentrado a hacer las cosas si, ahí se separa digamos la gente que lo toma como hobby como diversión que está buenísimo que sea así nadie está hablando en contra de eso claro, lo veremos y otra gente que realmente quiere ponerle pilas a la banda y sacarla adelante y ahí hay que romperse el orto y laburar exacto, eso es cierto hay una diferencia y bueno como para cerrar esta pequeña charlita tenes alguna así alguna anécdota misteriosa para contar o para cerrar misteriosa y ahora no se y la verdad que tendríamos que hacer mucha memoria no se no queremos quemar gente tampoco no sin nombre y apellido bueno contala vos esa que te paso a vos cual? no se que vas a contar Bruno? yo se yo no estaba bueno contale pero no digas que era yo supuestamente estaban haciendo había una banda que no voy a decir nombre venían mucho a hacer eso les gustaba venir a tomar birra a pelear entre ellos o a quizá lograr a querer comercializar vamos a mostrar un poco las alas así ven de que se trata Planeta Rock un poco si es no se ha ido nada